El no sabe que sea Leo Gingín Dale mamacita que yo quiero negociar contigo Dale a que ratatán mamacita que yo quiero ver contigo Ratatán que yo quiero es vacilar, romper la disco Y si le damos con el ratatán, ratatán Dale mamacita que yo voy a llegar, ratatán Es que con tu culo yo me voy a esperar Que yo quiero es vacilar y si le damos con el ratatán, ratatán Ratatán, 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 ratatán Así que espérame, ratatán, 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 ratatán Que yo quiero ver contigo, dale mami Yo quiero romperse ese toto Ya tú sabes que te busco buena moto Y si le damos con el ratatán, ratatán, ratatán Ratatán, 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 ratatán Ratatán, ratatán, ratatán Ratatán, ratatán, ratatán Y métale terreno, mami, ven caliente Sabes que yo quiero tenerte Si tú no me das la oportunidad Sabes, baby, que voy a matar Yo quiero tenerte Siempre volver, escápate conmigo Esemos los siete Baby, vámonos Sácate el matrimonio Y nos fuimos con el Dale 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 Y si le damos con el Y si le damos Dale Dale Mami Que goceamos Vamos a Dale Que yo vengo Y le doy como Tano De 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 Dale Que yo vengo E buscarte Dale Que tu corazón Yo voy E E Robarte Y yo quiero contigo Dice Dale Con el Ratatán, ratatán, ratatán Ratatán, ratatán Y te voy a llegar Dale Con el Ratatán, ratatán, ratatán Así que muévete Ratatán, ratatán, ratatán Dale Que si me de Yo siempre lo hago A nuevo Dale Mapacita Que yo me muero Y los otros se los pende Que yo soy mi chico Más guerrero Y el Ratatán, ratatán, ratatán Baby Y cápate Y vámonos de mi casa Y ratatán, ratatán, ratatán Ratatán Ey Sabe que te Voy a buscar Ey Ey Dímelo Que lo que Dice Ratatán, ratatán, ratatán Ratatán, ratatán Ya tú lo sabes Ey Eh Tratán 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 Leo Yo me lo he King, baby H Ber Penegang Tatatán Tatatán